Jujuy se viste de primavera, de bolsas nuevas, de cielo azul. Moreno, a las 2 y Colegio Moreno, a las 3 vamos chicos. Confirmado, más de 5 mil chicos en el Estadio Olímpico. Desde ya agradecemos al comisario de la regional número 8, el grupo que está, va a seguir cuidando a todos, el encuidatado de Chaparra, y a la guardia urbana, al señor Maldonado. ¡Danza clásica! ¡Danza clásica! ¡Vamos Colegio, rápido, vamos! Se viene la niña, con el du-du, así es. ¡Vaya practicando! ¡Vaya practicando! Y luego, se remala el 6 a tirar platitos. ¡Música micro, vamos! ¡Vamos! Julio, vamos, Piqui, el amigo Piqui, la vueltita Piqui, la vueltita, Piqui, la vueltita, Piqui, la vueltita, se animan a hacer el cifre, el cifre, el de B. Jagger, Piqui, la vueltita Piqui, la vueltita Piqui, la vueltita Piqui 20 segundos, Chopa, tranquila, Manoa espera, 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 10 ¡Claro, ahora mismo los chicos de modelo! ¡Gracias, Piqui! ¡Salud, Piqui! Un dulce viste de primavera, de voces nuevas, de cielo azul, sigo la fiesta nacional de los estudiantes, todo alegría para vivir juntos en tu vida.